Seguimos repasando parte de las problemáticas que nos denuncian a través de WhatsApp. Hace unos días, precisamente, varios comunitarios desde Santo Domingo Norte nos reportaron del mal estado de sus vías de tránsito y también la ola de atracos que les ha afectado en los últimos días. Precisamente nuestra compañera Yanivel Asensio se trasladó hasta ese lugar, conversó con ellos y nos cuentan más. ¿Hace qué tiempo están estas calles en estas condiciones? No, esto tiene más de 30 años con esas calles así y no nos han hecho nada. ¿Nunca ha sido afaltada? Nunca ha sido afaltada, ni contened ni nada. Nosotros queremos pedirle una ayuda al ayuntamiento y a la presidencia de ver si nos pueden ayudar con este callejón que está bastante mal. ¿Cuándo llueve cómo lo hacen ustedes? Bueno, aquí prácticamente ahora mismo ya ni los burros están apareciendo. Tenemos que quitarnos los zapatos y salir caminando descalzo hasta allá afuera. Al vecino que está ahí es que nos da un poco de agua para lavarnos los pies. Y con eso es que nosotros podemos salir para la calle. Primeramente, la calle, iban a hacer algo con la calle, pero el señor de ese lado no lo permitió. Incluso hasta tumbamos un poco de la empalizada y cuando él vio eso se puso histérico y volvió y levantó su paliza. ¿Para los niños a ir a la escuela cómo lo hacen? Bueno, para los niños a ir a la escuela tienen que sacarlo cargado, a caballito. Y si la mayoría de las personas que trabajan, que van a salir hacia su trabajo, deben de salir con los zapatos en la mano. Ahora la problemática que tenemos también es que hay unos motoristas que están acabando con el callejón, con la comunidad de aquí. Tú no puedes venir de noche, a las 10 de la noche, a las 8 de la noche. Tienes que estar siempre pendientes para entrar al callejón. Y también que está un poco a oscura, no tiene mucho alumbramiento. La policía aquí en ese sector se centra solamente en quitar motores. Ese es como el objetivo que ellos tienen. Ellos no tienen como el objetivo de los ladrones, de lo que pasa aquí y de nada de eso. Entonces nosotros queremos hacer un llamado a la policía que por favor, aquí en mal nombre a la victoria, que vengan de noche, por la mañana, a cualquier hora, porque cuando la gente va para su trabajo, en la mañana también lo están atracando. Nosotros si no nos arreglan eso, vamos a hacer guerra, porque nosotros queremos nuestro sector bien, porque cuando ellos quieren voto, ellos vienen y se meten por los callejones, y se meten por donde quiera, y hacen lo que sea por buscar ese voto. Entonces cuando necesitamos de ellos, nunca aparecen. Gracias. 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 Gracias.